Necesitamos conocerla. ¿Por qué necesitamos conocerla? Porque si en algún momento se nos presenta, no quiero que lo hagan como normalmente lo hicimos ahorita, sino que lo hagan con este procedimiento, porque este procedimiento es más sencillo. Profe, ¿por qué no lo aplicamos para los demás? Porque no se puede aplicar para los demás, solo para este caso en específico. ¿Sí? Ok, fíjense pues, ¿qué pasaría si por ejemplo yo les digo 10 a la 3? Si ustedes me hacen 10 a la 3, es como que yo tuviera 10 por 10 por 10, ¿verdad? Y alguien que me diga, ¿cuánto sale 10 por 10 por 10? 30. ¡Nia! ¿Cómo va a creer? 10 por 10, profe, da 100. 10 por 10, 100. 100 por 10, ¿mil? No. 80. Ajá, mil, ajá. 10 por 10 es 100, 100 por 10 serían mil, ¿verdad? Exactamente, serían mil. Pero creo que el proceso es un poco largo, pero imagínense ustedes y si les doy 10 a la 5, caramba, chicas, sería 10 por 10, por 10, por 10, por 10, 5 veces, ¿verdad? Entonces sería una cantidad, pues, un poco grande, ¿verdad chicos? Entonces, costaría un poquito, pero para poder resolver esta situación existe algo bien importante. Vean, pues, vamos, voy a borrar aquí y después lo voy a aplicar en casos mucho más grandes. Cuando mi base, cuando mi base es 10, solo en ese caso, ¿verdad chicos? En los demás no, tiene que ser a puro tubo la base 10, si no, no se va a poder resolver. Entonces, cuando yo tengo base 10, como en este 10 por la 3, ustedes lo pueden resolver de esta manera. Colocan el 1, ¿sí? El 10, y le colocan ceros acá. ¿Cuántos ceros? Muy sencillo, los ceros que diga el exponente. ¿Cuántos exponentes? ¿Cuánto es el exponente de acá? 3. Entonces serían 3 ceros. 1, 2 y 3. Y como ustedes pueden ver, sale el mismo resultado. 1,000 acá, 1,000 acá. O sea, por supuesto, creo que este proceso es mucho más fácil y más rápido que este de acá. El único problema o el único inconveniente que nosotros tenemos, ¿verdad chicos? Es que para hacer esto debe de tener base 10. Si no tiene base, si no tiene base 10, no se puede hacer, ¿sí? Esto solo es con base 10. Imagínense ustedes, como les decía, yo les deje 10 a la 5, ¿verdad? Dígame. Este, digamos que fueron 20, ¿también sería eso? No. No, no se puede. 20 a la 3, no se podría, porque tendrías que poner el 2, por ejemplo, y 3 ceros. Ajá. ¿Verdad? Y haz 20 por 20 por 20. Multiplica lo normal. 20 por 20, da 400, ¿verdad? Y 400 por 20, daría que 8,000. Entonces, no se puede. Con esos datos no se puede. O sea, la condicionante para poder hacer esto es que tiene que ser base 10. Si no es base 10, tienen que hacerlo como se hace normalmente. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si tuviera 10 a la 5, imagínense, no voy a poner 10 por 10, por 10, por 10, por 10, ¿verdad? 5 veces. Si fuera otro número, como el 8, el 9, o el 11, o el 12, ahí sí, tendría que hacerlo y tendría que hacerlo paso a paso. Pero aquí no, chicos. Aquí lo más fácil, pues es venir, tengo 10, pongo el 1. ¿Y cuántos ceros le voy a poner? 5 ceros. Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Que se ponen 10 a la 10, sí lo tenemos que multiplicar. O sea, sí tenemos que hacer la... ¿Cómo se llama? ¿Por qué 10 a la 10? Pues, 10 a la 10, tendría que poner el 1 y tendría que poner 10 ceros. ¿Y si fuera 2 a la 11 igual? Sí, es que no sé si me está poniendo atención o no. O sea, para poder hacer esto, tiene que ser base. La base tiene que ser 10. Si la base es 10, el exponente no importa. Si la base es 10, así el exponente sea 15. Pongo el 1 y pongo 15 ceros. Ah, ok. Pero la condicionante tiene que ser que la base tiene que ser 10. Si la base no es 10, tengo que hacerlo con normalidad. La base, el exponente no importa si sea 5, 3, 15, 25. Eso no tiene importancia. Ok. Profe, entonces puede ser como 10 millones. Sí. Sí, pueden salir números grandes. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos viendo, le puse 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sale unidad, decena, centena, mil. Miren, 10 a la 5 sale 100 mil. Es una cantidad grande. Por eso, por eso lo importante es identificar. Si mi base es 10, lo más fácil es poner el 1 y ponerle los ceros que digan el exponente. Ahora, si son otros datos, pues hay que hacerlos con normalidad. ¿Estamos? Profe, pues en la cabeza me cante. ¡No! El número 10 es que agregan... Yo también, profe, yo también soy una cabeza brotante. Sí, pero es la base. Tiene que ser la base 10. Si no es base 10, no. No se puede hacer de esta manera. Yo terminé de copiar. Copié, profe. No se puede hacer de esta manera, chicos. No se puede hacer de esta manera. 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 Gracias. ¿Ok? Bueno, vamos a poner ahí unos, unos cuantos, a ver, ¿Cómo les va? Vamos a poner. Diez a la siete. Vamos a poner. Nueve a la tres. Y vamos a poner. Voy a borrar acá. No va a ser ocho. Va a ser nueve. ¿Ok? Hagan esos tres. Vamos a ver cómo les va. Permítanme. Solo voy a. Pero muy, pero muy fácil. Sí, porque es lo más fácil que he visto en mi vida. Si tú eres lindo, estaba muy fácil. Ok. Diez. Estaba muy fácil. Estaba muy fácil, chicos. Aquí solo agregaban el uno y le ponían siete ceros. Cinco, seis, siete. Unidad de escena, centena, mil. Unidad de escena, centena, millón. Salían diez millones. Estaba bien fácil porque ya solo uno ponía el uno y ponía siete ceros. Ahora, el nueve, el nueve sí no tiene base diez, ¿verdad, chicos? Entonces, era nueve por nueve, como normalmente lo hago, por nueve. La roca se movió. ¡No! ¿Cuánto salía? Nueve por nueve, ochenta y uno. Y ochenta y uno por nueve. Setecientos veinticinueve. Setecientos. Setecientos veinticinueve. Setecientos veinticinueve. Setecientos veinticinueve. Así es, correcto. Y el diez a la nueve, pues también estaba fácil, ¿verdad, chicos? Porque era un uno a la gran y eran nueve ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ok? Nueve ceros. Entonces, nueve ceros sería unidad de escena centena mil, unidad de escena centena millón, unidad de escena centena mil. Entonces, serían, ¿qué? ¿Mil millones, chicos? Mil millones. ¡Hay dos rocas, profe! ¡No! No, la roca está conmigo, la roca original. Ah, no, no. Estoy, ya estoy, le estoy lavando su calva. Uy, sí, ¿cómo no costó la pelota? Profe, disculpe por conectarmos ahorita, es que tengo un internet pésimo. Internet de cajita. Hola, tengo, tengo, tengo aña, aún aña. A mí se me está saliendo. ¡Oh, my God, profe! Pancakes. Panqueque, ya me tocaron ustedes. Pancakes. ¡Mire, profe! ¡Poña! Estoy con mi amigo Juan. ¡Poña! ¡Mire, profe! Estoy con la roca. ¡Está bien! Con su amigo... Dwayne Johnson. Ok. ¡Hasta mucho, profe! Entonces, chicos, para puntualizar esto, solamente ustedes tienen que identificar bien los problemas, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo, cuando yo vea que tiene base 10, ¿sí? Así como este y este problema, ¿verdad, chicos? Estos dos de acá. Pues yo tengo que identificar que su base es 10, entonces puedo colocar el 1 y colocarle la cantidad de ceros que me diga el exponente, ¿sí? Si ustedes en algún momento quisieran corroborarlo, ¿verdad, chicos? Pues simple y sencillamente tendrían que multiplicar 7 veces el 10 y tendrían que ver que sale 10 millones, pero creería que es un proceso bastante largo. Ahora, cuando sabemos, ¿verdad, chicos? Cuando sabemos que esto no tiene base 10, como por ejemplo acá, que tiene base 9, ¿verdad, chicos? Entonces, yo no puedo hacer esto, o sea, no puedo colocar el 9 y colocar ceros, no hay que ver, sino que debo de multiplicar la base, así como lo habíamos visto, la cantidad de veces que diga el exponente. Entonces, en este caso, pues era el 9 y el exponente era 3, entonces multipliqué 3 veces ese 9, ¿ok? ¿Estamos ahí, chicos? Yeah, profe. Yes. Yes. Súper requete contra fácil, ¿verdad? Yes. Yes. Pero ustedes sí, ustedes sí, cuando dijeron está fácil. Está fácil. Ok, voy a borrar acá, últimos dos, para ver que sí se les haya quedado rapidísimo. Me quedó, profe, se me olvidó todo. La gran buchica. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿sabes? Dice 10, 11. Aña, Aña. Ahí estamos. Coca-Cola, espuma. Estos dos chicos, 11 a la cuarta y 10 a la 12. Y sí, y sí, y sí, como mi abuela. Y sí. ¡Ay! ¡Caché! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hizo, abuelo? ¡Caché! ¡Uh! Profe, no se puede con el 1, solo es con el 10, ¿verdad? Solo es con el 10. ¡Uh! Re confundí. A ver. Ah, no, no, no. Sí, bici, como mi abuela en bici, profe. No, profe, ¿por qué vamos a poner? Ah, ya. Perdón. Finis, finis, es para ver. Soy flash, para ver. Soy flash. Perdón, se existe. ¡Uh! 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 ¿Qué probé? ¿Qué? ¡Oce! ¡Pasa! ¡Finis, finis, es para ver! Demandemos a Edgar por abuso de mesas, como las golpea. ¡No! Poca ola, espuma. ¡Oh! ¡Respeten a las mesas! ¡Respeten a las mesas! Vamos a demandar a Edgar por abuso de mesas. ¡No! ¡Por qué no! ¡Ves a tu casa por abusar de las mesas, mesas! Chicos, ¿cuánto salió la segunda? La segunda salió 14.000. Un billón. Un billón. ¿Caso 1.000? Salió la segunda. ¿Y la primera cuánto sale? 14.641. Esa es la... Ah, sí. La... La primera sale 14.641, ¿verdad, chicos? Sí, pero... Y la segunda era fácil. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón, profe. Un billón. Un billón. Un billón. Así es. 12 ceros es un billón. Sí, un billón. Probe, miren mi cámara. Un billón. Un millón, profe. ¡Era, pero que es la roca! ¡Panqueques! 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 mañana tocan clases. Bueno, profe, voy a ir a comer mis panqueques. Mañana nos toca computación y programas. Ah, bueno. Cuando nos toque mate. Profe, adiós, dice Roca, profe. Adiós, dice Roca. Adiós, dice la Roca. Adiós, dice la Roca. La Roca real. Me toca comer otra vez caldito, profe. Me van a comer caldito. La Roca se despide, la Roca real. Ninguna invitación. Ah, no hay copión. No, no, no. No, no, no. No, 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 perdón. No, no ves todo ese 4K. ¡Dile, profe! ¡Buenos días, profe! Nos vemos.